Tenemos conocimiento desde que hay un papá y una mamá que han tenido un disconfort, que han tenido un malestar con la institución, con la señora directora de la institución, y para tales fines estos papás han hecho una denuncia en el INADI, y también han presentado una nota a la dirección, a la municipalidad. Estos papás en el 2017 hicieron una denuncia por el niño, fue ante el INADI, el INADI hizo toda la tramitación correspondiente y después se expidió pidiendo una conciliación, de las cuales aceptaron las dos partes, así que ese tema ya estaba resuelto. Y tenemos entendido que la semana pasada presentaron la segunda denuncia. Yo me apersoné a poder charlar con los papás, los papás no quisieron hablar conmigo, y esto es totalmente respetable también, de que no quieran hablar en función de esto, como esta es una escuela que depende del municipio, inmediatamente me comuniqué con mi superior, con el señor secretario de Desarrollo Humano, y el señor secretario de Desarrollo Humano se apersonó también a hablar con ellos. La directora ha planteado que se pueda seguir el protocolo habitual que nosotros tenemos cuando a los chicos hay que retirarlos de la escuela. Desarrollo Humano